Amigos, buenos días, feliz día por aquí, no sé qué día es, martes creo, no lo sé. Ahora le ando haciendo un licuado de petano a Sergio y a Sebastián, lo hago sin azúcar, aunque con leche regular. Se me antojó pero no tengo leche de la mía, yo tomo de la de soya o almendras, pero lo voy a hacer el licuado. Ay, no, tengo que buscar las aspas, están de este lado. Ya me volví a servir un poquito más, sepulté la papaya, este de avena. Le he hecho solamente avena, un poquito de chía y ahora sí le eché miel, sabe más rico que el miel. Ayer lo quise más saludable, no sé siquiera algo más dulce. Pero me quedé con un poquito de hambre, así que le eché más papaya. Vean, aquí tengo todavía bastante. Así que esto es lo que estamos desayunando por aquí. Los niños aún siguen dormidos. Ya Sergio ya se comió su licuado, se me fue la palabra. Y amigos, quiero almorzar antes de irme. Ya es más tarde, ya son las 12. Hasta ahora tú me levanté desde las 7, pero me quedé dormida un ratito después. Voy a hacerle unos huevitos a los pequeños, unos huevitos estrellados. Este es licuado de quedado, el de Sergio. Yo no tomo leche de esta, leche de vaca. De este lado mientras. Y pues a los días les voy a hacer eso y me voy a hacer unas tostadas de tinga que aún hay. Vean, es que Sergio no comió mucho. Es que creo que sí hice bastante. Pero quiero hacer unas rajas que dejé la otra vez preparadas. Son estas. Bueno, no preparadas, ¿verdad? Ya este... Hasta para allá. Ahorita acomodo. Que ya dejé así peladitas y listas nada más para cocinar. ¿O abre? ¿Por qué? Ahí están. Creo que ya les tengo la receta, pero el video está, creo, de pésima calidad. Así que esperen ese video pronto. Oh, y también la crema. De hecho ya se acabó mi conserva de crema. Ahí está el refri. Pero aquí lleno toda esta hilera hasta allá así como de tortillas. Vamos a sacar la cremita. Ay, ya huele bien rico. Tenga la tinga, es que ya tengo hambre. Así como aquí tengo de leches, luego tengo hasta cuatro leches. Para no estar lleno... Es que me di cuenta que perdes mucho tiempo. Voy a cerrar esto porque ya sonó el alarma. Le puse... Tiene la opción de alarma este por si lo dejas abierto porque luego nos equivocamos. Y lo dejamos ahí abierto. Y tiene la opción para agua, pero... Tendrían que hacer la instalación y todo eso. Y por el momento compramos este que necesita una limpiada de que los pequeños siempre andan ahí. No, esta es una bocina. Tiene para agua caliente, agua fría, agua regular. Te avisa cuando el botellón o la botella o como... Yo le llamo garrafón, pero te avisa para agua fría. Cuando ya está el agua fría o cuando ya está caliente. Ya vamos a salir caliente. Y tiene luz ultravioleta para desinfectar el tubito. Oigan cómo huele ya de rico. Bueno, no hizo que ustedes no huelen. Ay, perdón. Se está calentando. Y esta vez la tinga, yo no sé, pero me salió bien rica. No es por presumir, amigos. La cocina no es mi fuerte. No amo cocinar. Pero, o sea, cocino. No, de repente sí. De repente no. Pero pues cocino al menos. Ay, me huele bien rica. Me salió bien rica. Y es que eso me pasa. A veces no les pasa a ustedes que a veces un día la comedia te sale súper rica. Y después vuelvas a hacer lo mismo. Y no te sale igual. Pues yo soy de ese tipo de personas. No sé por qué. Bueno, es que yo no tengo medidas las cosas. ¡Suscríbete al canal! Estoy terminando de cocinar, pero quiero dejar aquí arreglado. Mi barra no está muy sucia. Esto es lo que voy a hacer al ratito. Quinoa. Oigan. Pero yo no lo dejé abierto. ¿Por qué suenas? Yo no lo dejé abierto. No me espantes. No me espantes. Ajá. Me he dado cuenta que les muestro mi barra bien sucia. Pero el día de hoy está limpia. Tengo unos poquitos frases que la voy a pura que se están secando. Pero los demás no se los muestro porque tengo un montón. Pero ya me tengo que ir. Esos me los echo de regreso. Oigan. ¡Oh! Dejé abierto aquí abajo. Dejé abierta la parte del congelador con razón. Y dije, no me espantes, pero no. De este lado ya casi, ya casi están mis rajitas en crema. Y pues les decía, no siempre está sucia mi barra. Solamente que grabo una más cuando está sucia. Y ya cuando la limpio, ni se las he mostrado. Pero pues, verdad que da paz mental ver así como que, bueno. Quitamos esto. Y da una paz mental. Ver la barra que hay. Y ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos. Pero este perrito sabe hacer en su pañal. Solo que en la mañana se nos olvidó ponerlo. Bueno, lo puse en otro lado que él también hace pipí. Un consejito. En los lados donde veas que tu perrito nuevo hace pipí. Ahí ponle un pañal para que se vaya enseñando. Ahorita de hecho voy a ir a comprar más. Aquí puse porque se fue un poquito para allá la pipis. Pero ya lo voy a juntar y lo voy a tirar a la basura. No, ¿sabes qué? Es que como no tengo, se lo voy a dejar puesto aquí. Lo voy a sacar antes de irme. Pero ustedes saben, ellos son popis. Aún no están 100% entrenados. Ya ni siquiera me maquillé. Yo todos los días salgo a maquillar, amigas. Nada más cuando medio quiero verme más o menos. Esto me maquillo. Ahorita voy a ir a nuevamente. Ay, mi cabello está bien enredado. Voy a ir nuevamente a echar gasolina. Y este, porque esa vez le eché bien poquito. Creí que después íbamos a venir con Sergio, pero no. Yo creo que... Ahorita tengo casi el cuarto. La otra vez tenía menos del cuarto. Pero no me gusta andar así. Mierda. Sergio me dio dinero para la gasolina. Sergio ya me pagó. Fue mi payday. Este... Hoy es viernes. Hoy es miércoles. Yo creo que se confundió. Porque la otra vez me pagó en viernes. Así que pues ya me voy. Tengo algunas cosas que comprar en Walgreens. Y... Y unos mandados que hacer. Porque a las tres va a llover. Ya es la una cuarenta casi. Ahora dice que a las dos va a llover. Así que me voy a apurar. Los dejo y los veo en un ratito. Ya estoy esperando aquí, amigos. Esta vez sí voy a llenar el tanque. Ya le dije que el tanque lleno. Pero no podíamos... No se podía abrir. De este carro está del lado del pasajero. La puertita para la gasolina. Y este... No se podía abrir. Tuve que hablar a Sergio. Pero el señor pudo. Yo no sé por qué. Tal vez se lo estaba haciendo mal. No sé. Porque yo estaba abriendo el carro y así. Y es que este carro no lo conozco. Tenemos poco con él. La segunda vez que le vengo a echar gasolina. La primera... Ya le habíamos echado una o dos veces, creo. Y ese fue este... Fue Sergio el que... Yo venía pero con el brazo. Cuando uno viene con ellos como que no pones atención. A veces es un problema. Que uno no pone atención. A la madre, amigos. 61 dólares de gasolina. Ahora todos los voy a cobrar a Sergio. Él nada más me dio 40 dólares. No. Yo soy bien coda. Yo le cobro todo. Ya llegué, amigos. Voy ahorita rapidito a Walgreens. Creo que la Cati ya se viene durmiendo. Cuando la cámara enfoca otra cosa como que me hace ver bien pálida. Y este voy a comprar pañales. ¿Qué más? No sé. Ahí tengo mi teléfono apuntado que es lo que voy a comprar. Y... Después de subir al Dollar Tree. No sé si vayas. Pero me voy a apurar porque ya está a punto de ir. Yo ahorita les enseño. Está medio nubladón. Amigos. Ahora vamos a pasar al Dollar Tree. Oh, ahí hay dinero. Dámelo. Es que me acabé todo el cash que traigo. Dólar. Oh, oh. Creo que hay el dólar nada más. ¿Voy a otro? Este. No, sí, déjalo. Está comenzando a llover. Supuestamente a las 3 va a comenzar más duro. Quiero pasar. Miren. Vi unas chanclas ahí en Walgreens. Y este. 10 dólares, amigos. De las mismas que venden ahí en el... Vamos a poner por aquí. Hasta el lado, papá. Ajá. De las mismas que venden en... Aquí en el Dollar Tree. Solo que ellos las tienen en 10 dólares. Hola, guys. Hola, guys. Ahí, déjala. Ajá. Solo que ahí las tienen en 10 dólares. Y dije no. Y también de por sí, este. Quiero comprar algunas cositas en el Dollar Tree. Tiene mucho... Desde que me mudé, creo. Ya tiene un mes. Me mudé a principios de febrero. No. No voy al Dollar Tree. Y eso es como una adicción. Entonces. Párate, papá. Entonces, pues quiero ir. Y espero. Que la gordita... Miren, no me gusta y no es recomendado ponerle cubrebocas a los niños. De la edad de casi. Papi, ¿tu cubrebocas? Ajá. Pero la otra vez ella me estaba... Insiste, insiste, insiste que le pusiera unos. Y ya va a comenzar. Póntelos al revés. Bueno, póntelos bien. Los traes tú al revés. Este va aquí. Apúrale que yo no te los puedo poner, pa. Ajá. Es todo un... Otro tema muy aparte. Eso de los cubrebocas. Mucha gente está en contra de ellos. Mucha gente está a beneficio de ellos. Y pues uno ya ni sabe. Hay tantos estudios que muestran que... Que sí te ayuda el virus. Y... Pero también es este... No es bueno para la salud. Pero ustedes saben que no sé cubrirnos de una cosa. Y no... Pero bueno. De repente a la Katy le pongo. De repente no le pongo. Porque pues yo sé que no es... Miren, ya está comenzando. ¿Quieres uno? Tengo glases. Les mire, amigos, tengo glases. ¿A quién sacaría eso? A ver, espérenme. Voy a poner un poquito de orden por aquí. Con estos gritos. Vájate, mi amor. Yo te ayudo. Sí, es mi hijo. Ten, tu cubrebocas. ¿Y el cubrebocas? Ustedes saben, nada más me la paso encerrada. Sí, vete de aquel lado. Corre. Ajá, el cubrebocas. Ustedes saben, nada más es tantito en lo que entramos a las tiendas y salimos. Ay. De nada, mi amor. Y este... Venga para acá. Venga, está de este lado. Pero no. A Katy casi no me gusta ponerle cubrebocas. Les digo por lo mismo. Que no es recomendado. La Organización Mundial de la Salud. No lo permite. Pero bueno, no estoy muy actualizada en estos temas. Así que no soy la mejor. Sí, mi amor. No soy la mejor para platicarles de esto. Pero ahí les platico un poquito de lo que creo, de lo que pienso más que nada. Así que, pues bueno, los dejo. Ahorita vamos a ir aquí al Dollar Tree. A ver qué tanto encuentro. Oh, oh. Un cubrebocas. Eww, sí. Encontraron cubrebocas en el suelo como que te da un poquito de asco. Liam, quítate los lentes. Está bien nublado. Pero a ver, díganme. ¿De quién agarró el ejemplo? Bueno, los dejo porque nos vamos a meter aquí. Ya se viene a Katy. Desinfecté esta Hilaria para desinfectar los carritos. Sí. No, 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 no. Tengo un trauma con estos. Que Katy se metió a la nariz un pedacito. Luego les contaré. En TikTok les tengo el story time de eso. No, no, no. Ya tenemos huevitos. Tampoco podemos comprar tantos. Mira. Escoge tú una cubetita. Para que tú, este... Esos huevitos ya te los precesas. Así me gustaron. Guárdalos. Solamente uno. Solamente uno. ¿Para qué queremos tantos? No. No, no, no. Tú te los metes a la nariz estos. Y luego terminamos en el hospital. Ya les contaré después por aquí. A ver. ¿Qué cubetita quieres, mami? ¿Quieres este? Para recoger huevitos. Mira. Está este. Esta. A ver. Está este. ¿Este quieres? A ver. ¿No eran más chiquitos? A ver. Aquí hay una más chiquita. Mira, gordita. Esta. Esta que está pequeñita para ti. Esta, mira. Qué bonita. Mételo ahí, pues. Ahí está. Liam le dio eso. Liam luego le... La hace que quiera cosas. ¿Qué color? ¿La quieres en blanco? ¿Seguro? ¿No quieres otro color? Mira, aquí hay otros colores. Mira, está en purple. Está en amarilla. De hecho, esta la tenemos. Ok, pues. Pues esa, entonces. No, no. Estos ya tienen muchos muñequitos, papi. Que no tenemos ni espacio en dónde ponerlos. A ver. Este es el tuyo. Sí, miren. Algunas cositas bonitas para... Para... Ay, no sé para dónde. No sé cómo se pondría. O se cuelga este, creo. Se cuelga. No me gusta mucho. Lo que sí llevaré tal vez va a ser una de esta. ¿En qué color les gusta a ustedes? Yo siempre me voy por el azul. Pero lo vamos a llevar morado. Ay, estos niños siempre aquí. Papi, no tanto. Bueno, este está bien para que lo aventemos. Yo sé cómo se juega eso. Ah, miren. Este es para que en el piso te sientes. Cuando estás plantando o así. ¿Ya? Ok. Déjalo aquí. Y... En realidad no sé por qué es esto. Disculpen mi ignorancia. Vamos a llevar una palita. Pues también en color morado. Miren, aquí ya encontré esto por dos dólares. Si se los hubiera grabado en Walgreens, había un paquete de 16 dólares de esto. Sí, 16. 17, creo. Ay, no, papi. Katie tiene muchísimos juguetes y ni los juega ella. Sí, sí quiero jugar, papi. Miren, para colgar en una maceta. Lo que sí me quiero llevar son unos guantes. Pero lo siento como que muy corrientitos estos guantes. Sí, están mejor allá. Y yo tengo una de estas de mi... De una manguera que compré en Amazon. Si no, cualquier cosa ya sé que aquí hay y vengo. Oh, miren. Este sí lo necesito. A llevarlo en este color. Papá, déjame de agarrar todo, ¿ok? Hasta para allá. Uy, miren, aquí hay este... Semillitas para plantas. ¿Cuál les gustan a ustedes? Oh, oh. Ya no hay. Están bonitos estos, pero ya no hay. Sí, mi amor. Ok, llévate unos, pues. ¿Qué tanto será? Vamos a llevar dos. No, vamos a llevar uno y uno. Es que me gustaron estas también. No, yo creo que vamos a llevar estas. Dejé unas tres a ver qué tal. Bueno, estas cubetitas podrían ser para cuando vayamos a nadar, primeramente Dios, pronto. Bueno, que haga más calor, porque ahorita está fresco. Oh, esto. A esto venía yo. Vamos a llevar un de este. Para regar las plantas. Bueno, no sé. Después veo. Porque ahí tengo la manguera. ¿Sí, papi? ¿Qué quieres? ¿Dónde está? Ay, no, Katy. Esos no me gustan, no sé. Pero ya agárralo, pues, mientras. Aquí hay unas macetitas chiquitas, macetas grandes. Me gusta esta maceta. Que no se vean tan corrientitas. Vamos a ver. O tal vez esta en color negro. Sí, tal vez voy a llevar unas de estas. Bueno, voy a seguir viendo y ahorita les muestro. ¿Qué tanto llevo? Tiene una corona. A ver, ¿cuál? Esta. De happy birthday. ¿Te la pongo? Pero no es tu cumpleaños. Pero quiere a fuerza ponérsela. No, te la vas a quitar y te vas a espinar. Ya, ahí está la mujer. Este pantalón lo hace ver bien chonchita. Es que le queda como aguadito. Miren, yo buscaba algo así. Los de allá no tenían para encajarse. Este sí. Dice, welcome, bienvenidos. Y con el aire me imagino que gira. Así que me voy a llevar uno. No sé si para la parte de enfrente o la parte de atrás. Yo dije que vaya a Marshalls por este... Toguitos para el perro. Es que, oigan, ya nos mordió dos cargadores. Este me gusta. Este, este, este. No, ese no. Mira, aquí hay unos huesitos. ¿Huesitos? No se le comiencen a caer los dientes y les salgan los nuevos. Y este otro para que haga un poquito de ruido. Y aquí me gusta comprarle calcetas a los niños. Pero luego hay unos paquetitos que traen más. Estas que son cortitas para la Katy. Pero ahorita que ya viene este. Por ejemplo. De hecho, las que traen son de aquí del Dollar Tree. Son cortitas. Están a dos pares por un dólar. Pero el color no me gusta. Es que como ellos siempre andan con puras calcetas. Terminan con las calcetas súper negras de la parte de abajo. Súper sucias. Entonces, no. Para la otra. A ver si vengo y a ver si ya hay más. Bien, y de este lado donde están los calcetines más grandes. Aquí también le compraría algunos. Porque a este niño siempre se le rompen. Les digo, como andan en la casa con puros calcetines. Oh, sí. ¿Quieres que compremos uno? Para la parte de atrás. Ok, bueno pues. A ver. ¿De qué años son estos? De uno a siete. Uno a siete. Trae tres pares. Vamos a llevarle. Ay, ya no hay más. Ya me los acabé. Nada más vengo a acabarme las cosas. Ok, siete a dos. De hecho, yo creo que le quedan más de siete a dos. Sí, porque es que luego se desencojen mucho estos. De siete a dos aquí hay otros. Son tres pares. Pues están muy delgaditos y luego se rompen rápido. Pero bueno. Oh, ya nada más. No, blancos. Ni de chiste le compro. Uno a siete. Uno a siete. No. Quiero así de siete a dos. Que me queden mejor. Pero bueno. De igual manera para la próxima que venga. A ver si encuentro algunos. Oh, miren aquí hay otro. Ya con esto. Sí, tiene un poquito más. Ya acá te lleva para limpiar la parte de atrás nuevamente. No, no. Ay, qué envidiosa. Miren, por fin encontré estos nuevamente que me encantan para la cocina. Son para carro. Oh, no. Ya los pusieron aquí. Antes estaban en el área de carro o son otros. Son de microfibra y limpian mega bien. Antes venían en verde y en azul. Pero me encantan. Limpian súper, súper bien. También estos me ayudan a trapear. Entonces, este. Me voy a llevar dos mientras. De aquí del Dollar Tree me gustan mucho estos vasos. Bueno, estos son platos. Pero me gustan los vasos. Pero no hay. Estoy viendo que no hay. Hay estos vasos anchos. Pero no. No me gustan estos. Ya llevo uno de estos para los juguetes de los niños. Si me gusta cómo se ve o si veo que necesito más, voy a regresar por más. Aunque suene redundante. A ver este. No. Bueno, voy a seguir viendo. Vean cómo llevo mi carrito ya. Miren qué cositas tan bonitas. Bien chiquitos. Y no, este. Este me mató. Un cucharoncito bien pequeño. Pero nada más estoy viendo. No quiero llenarme de tanta cosa. ¿Qué es esto? Pero oigan, Katy. Queriendo todo. Oh, quiere uno. Nada más se lo presta para que lo agarre. No se lo. No, no lo vamos a llevar. Oigan, miren. Tienen cosas muy bonitas aquí en el Dollar Tree. Me gusta esta vajilla. Pero ya llevo. Miren, llevo aquí dos platos blancos. Porque yo tengo dos allá en casa. Para que ya sean cuatro. Pero están bien bonitos estos. Miren. Y están en color negro. No, los negros no me gustan mucho. Oye, están estos azules. Yo ya tuve estos azules. Con sus tazones hace mucho tiempo. Pero estos pequeños no me dejan. Estos pequeños no me dejan comprar a gusto. Oigan, aquí están los vasos y hay más grandes. Oigan, y salimos a tiempo. Ya empezó a llover un poquito más. Ahí venían mis dos pequeñitos agarrados a la mano. Hay como pollitos cuando van a cruzar la carretera. No cruzamos la carretera. Pero así parecían ellos. Y yo ahí con las cosas. Ahorita les voy a enseñar lo que compré. Me vieron a la Katy. Toda la vida es así. Ella es muy chilloncita. Muy diferente a Liam. Liam no fue tan chillón como ella. A su edad. Quería comprar un agua. Pero no había agua. Bueno, había unas aguas como diferentes. Yo creí que iba a haber como la de Spring o así. Miren, ya está empezando a llover más. Bueno, creo que ustedes no ven. Y pues ya nos vamos. Ya llegamos a la casa. A ver, voy a apagar esto. Ya llegamos a la casa, amigos. Ya está haciendo mi camioneta. Ay, ¿no me veían? Qué pesado que sí me veían. ¡Es papá! A ver, espérenme. ¿Qué pasó? Oigan, ya que estás ahí, ¿no puedes ir al PetSmart? Sí, acá. Me acaba de decir, Sergio, si les puedo hacer un favor de ir por algo. Voy a recoger algo. Aquí a PetSmart. Entonces, amárate, mi amor. Amárate. Entonces, vamos a ir para allá. Voy a dar la vuelta aquí. Sí, de aquel lado. Así que, pues... Ahorita regreso, amigos. Oigan. Hay días que nomás me la paso encerrada en mi casa. Limpiando todo el día. No, es que miren. Hay días que como que... Para mantener tu casa limpia, a veces te tienes que quedar todo el día en tu casa. Y cuando ves al rato, ya se ensució. Así que, hoy que... Ahorita, papi. Así que ahorita que vine aquí a PetSmart. Una tienda de animalitos. Aquí enfrente está Marshalls. Estoy entre las dudas si voy a Marshalls o voy a Ulta. Pero es que me urgen unas chanclas. Fui al Dollar Tree. No encontré. No, sí, no encontré. Porque yo vi toda la tienda. Entonces, este... Voy a ver si encuentro unas aquí. Pero también quiero ir a Ulta. El problema es que la pequeñita viene dormida. Esa pequeñita siempre se queda dormidita. Ahí está. Esa cosita siempre se queda dormida, amigos, en el carro. Más las vueltas y todo eso, la duermen. Así que yo creo... Ya llevo un buen rato. También quiero comprar agua. He estado tratando de tomar agua. Y aún así siento mis labios mega secos. Yo no sé por qué. Entonces, pues, ahorita vamos a ir allá. También tengo algunas cositas que comprar en Marshalls. Pero no quiero comprar tanto. Lo típico que decimos todas... No, no quiero comprar tanto. Y ahí salimos. Según yo, nada más vine a comprar tres cosas. No, mis chanclas. Y no sé, algunas cositas más. Y me hubieran visto cómo venía ahí con las cosotas. Y mis pollitos venían atrás agarraditos de la mano. Pero yo los voy viendo. Yo casi iba así como de espalda. Viendo a mis niños caminando de espalda para verlos. Es que como que, no sé. Soy algo desconfiada en eso. Yo sé que la nena y Liam no son de correr a la carretera. Pero ahí está cerca la carretera. Entonces, pues, ahí venían ellos. Así que... No, y les iba a contar. Quería platicarles esto. Porque yo sé que muchos de ustedes me han mandado mensajitos en Instagram. Así, muchas gracias. Me encanta leerlas por allá. Mándenme mensajitos por allá que ahí las leo. A veces no puedo contestar a todas. Pero yo ahí las leo. Yo ahí las leo. Cuando tenga un chancecito, les contesto. Los pequeños ya me dejan hacer más cosas. Ahora la cuestión es mi tiempo. Ya no son tanto ellos, sino mi tiempo. Yo ya me puedo poner a limpiar. Les pongo una película. De repente les apago la tele y digo ya. Dejen de estar viendo tanta tele. Se las apago. Me hacen un reviero en el cuarto. Pero prefiero estar limpiando a que nada más estén ahí en la tele. Que ellos se aburren. Ven un ratito y cuando ven, dejan la tele prendida. Y andan corriendo de aquí a allá. Más este... Liam solía ver más la tele porque estaba solito. Y ahorita entre los dos, pues los dos se distran con ellos mismos. Jugando, peleándose. Con el perrito ni se diga más que los he sacado. Ahorita no los puedo sacar porque está lloviendo. Aquí un paréntesis muy grande. Qué bueno que está lloviendo. Va a llover hoy y mañana. Lo cual va a estar regando mis semillitas. A ver si se plantaron bien, amigos. Porque después estuve viendo. A ver si hago las cosas. Ahí se va. A ver qué pasa. Pero, pero ajá. Les quería platicar eso. Porque a veces... Perdón, se me apagó la cámara. Porque a veces nosotras mismas como que nos frustramos. Es que Sergi me pidió algo. Que le lleve juguetes al perrito. Porque anda mordiendo todas. No nos mordió un cable. Aquí contándoles esto extra. Un cargador. Ya los dos cargadores no los rompió. El cargador que es de carga rápida para estos teléfonos más recientes. Y otro que teníamos de los otros cargadores que son todas diferentes. Lo rompió. Lo bueno es que tenemos un montón de cargadores. Pero sí. Pero bueno, volviendo al tema que les decía. Ya estoy en una etapa con mis pequeños. Gracias a Dios. Gracias a la vida. Gracias a todo. Que ya me dejan hacer de todo, amigos. De todo. Yo puedo estar cocinando. Limpiando. Limpiando. Pintando. Ya vieron que pinté y todo eso. Ya mis pequeños ya están en una edad donde se distraen con más cosas. Katy ya creció. Tiene dos años. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ya va para los dos años y medio en abril primeramente, Dios. Entonces ya me deja hacer más cosas. Ya me siento más libre. Es por eso que ya me sentí como que más lista para regresar también. Porque ellos ya me dejan hacer más cosas. Y también es algo por lo que estaba pensando la otra vez. Me estaba acordando que yo cuando vivía allá en Nueva York. Me compraba mucha comida en la calle. Y por lo mismo. Era porque como que no me podía meter mucho tiempo en la cocina. Y se me hacía más fácil comprar y comprar y comprar. Y mis videos estábamos más chonchitos los dos. Yo y Sergio. Sergio y yo, perdón. Siempre el burro por delante. Tengo esa mala costumbre. Pero sí. Se los digo porque yo sé que va a haber muchas chicas. O hay muchas chicas que tienen a sus nenas más chiquitas que Liam. O de Katy. O de la edad de Katy. No te preocupes. Poco a poquito tu nena o tu nene. Te va a ir dejando hacer más cosas. Liam tiene sus cinco años y medio. No. Casi cinco años y medio. Katherine tiene dos. Casi dos años y medio. Entonces ya me van dejando hacer más cositas. Les digo. Ese fue el motivo. Les digo y les repito. Ese fue el motivo por el que dije. Bueno. Ya puedo regresar a hacer vlogs. Porque ya tengo más tiempo. Ellos ya me dejan hacer más cosas. Aunque yo me entretengo con ellos. Que estudiar. Enseñarles. Y todo eso. Pues ya me dejan hacer de todo. Así que si les sirve de consuelo a todas aquellas mamis. Y puede que haya muchas mamis que sus hijos las dejaron hacer. Ya de todo. Este. Mucho más chiquitos. Ustedes saben. Cada bebé es muy muy diferente. Pero pues aquí más o menos les cuento. Para darles una esperanza. Así que no se me preocupen mis amigas. Ustedes vivan. Gocen a sus pequeñitos. Aunque yo entiendo. Y yo soy así. Hay momentos en que nos frustramos. Que es que no me quiere dejar hacer nada. Más en los brotes de crecimiento. Como que están muy chillones. Y todo es. Muy chillones o chillonas. Y todo eso. Entonces este. No se preocupen. Ellos en un momento nos van a comenzar a dejar hacer. De hacer más cosas. Ahorita ya me dejan hacer mucho. Yo diría que casi de todo. Siendo honesta. Sí. Entonces pues conforme pasa el tiempo. Mucho más. A Katy le encanta ver películas. Rara la vez. Este. Le encanta jugar. Correr. Brincar. Gritar por toda la casa. Y así. Y es libre. La dejo gritar. Correr. Hace todo. Porque pues. No hay quien se moleste. Porque no es un edificio. Entonces. Pero bueno. Aquí les eché este chismecito. Mientras. Este. Voy a ir a comprar a Aya Marshall. A ver si encuentro mis chanclitas. Espero no encontrar unas chanclas. Quiero unas más o menos bonitas. No tan caras. Baratitas. Como. Bueno. Bonito y barato. Las quiero. Entonces. Las que había en Walgreens. Se veían como las del Dollar Tree. En 10 dólares. Dije. Mejor en el Dollar Tree. Me consigo unas. Y me ahorro 9 dólares. En algunas cosas. Ahorro mucho. En otras cosas. No. Así estoy. Soy algo rara. Pero bueno. Las dejo. Y a ver si les grabo un poquito. Ustedes cuéntenme. Es que ustedes me dicen. Mariana. Nos gustan los videos de compras también. Cuando andas comprando. Los videos de chisme también. Echando aquí el chismecito sabroso. Pero bueno. Ya. Mucha bladera. Ahorita. Ahorita los veo. Y empezamos con el siguiente drama. Es que amigos. A todo lugar donde vamos. Liam quiere un juguete. Y eso no está bien. No es que no se lo pueda comprar. O no quiera. Es que. No amigos. Me debe de saber que. Miren aquí más baratos. Y al menos un poquito. Mejorcitas las chanclas. Ajá. Tiene que entender que no. Que no puedo estarle comprando. Todo lo que él se le antoje. Al momento que él quiera. Pero bueno. No haremos eso por el momento. A ver. Qué chanclitas. Quiero. Están bonitos estos. Pero quiero para andar en la casa. Oh miren. Me gustan estas. Creo que estas son las elegidas. 12 dólares. Sí pago 12 dólares por estas. No bajen la cámara para enseñarles las otras. Si no se las hubiera mostrado. Pero miren. Están estas. Hasta más bonitas. No pero no. No me gustan mucho los brillitos así. Pues me voy a llevar estas. El número 8. Mejor las del número 6. Es que soy 7. Pero. No yo creo que estas sí me quedan. A ver. Sí. Esas me quedan bien. A ver. Espérenme. Porque. Son 7 o 9. Hoy dice 9 creo. A ver. No. Sí me quedan bien. A ver. Espérenme. ¿Es que me está hablando? Bueno. Oye. ¿Te dejaron un paquete mío? Afuera había uno. Cuando yo me parqué ahí. Pero. ¿Antes? No. Miren estas chanclitas bonitas. Bueno son pantuflas en realidad. No sé qué size son. Oh de 5 a 6. Pero Katy ya tiene unas. De haber salido aquí más baratas. No. Me costaron igual creo. Y están de mejor calidad las que compré. Las compré en Amazon de hecho. Oh miren aquí algunos zapatitos. Unos. Guaraches le digo. Lleva unas sandalias. Me voy a medir algunas. A ver si me convence. Creo que me gustan. Estoy entre estas. Estas. O. Estas negras. Las voy a medir. Estas negras. Estas negras. Me quedan. Vean. Me quedan bastante. Espacio aquí. Encontré unas 7. Estas negras. Estas negras. Estas. Miren qué bonitos platos Del color Ay, creo que no se ve bien en la cámara Pero es un color bien bonito Aquí hay unos de tipo sandía Están bien lindos Y una canastita como para hacer picnic Vean Mis pequeños se pusieron algo intensos Así que no me dio chance de grabar Pero están bien bonitos estos En la cámara no se aprecia mucho el color Pero está más bonito Ay, miren, no había visto estas Pero no sé como para qué Se la estuceden bonitos, pero no sé para qué Podría poner como una maceta en medio o algo Aquí hay más Tazas bien lindas Miren esta Hasta montré estos platos Viste cuando la fruta está linda No sé qué diga ahí Está en francés En color azul Yo tengo esta pero en color blanco Más para la cocina y así Hace tiempo en TikTok una chica me dijo que Estos containers los encontraba en Dollar Tree No los encontré Pero es que son de mejor calidad estos Yo insisto Sí he visto los del Dollar Tree Pero su calidad es más bajita Y aún así llevo algunos Están lindos estos Hace tiempo vi que una chica No recuerdo quién en un vlog Le echaba así como un spray a su cama Y este huele tan rico Están aquí en Marshall Pues si quieren venir a verlos Hay de diferentes Puede que a ustedes les guste otro Pero me gustó más este Voy a llevar dos Para el colchón Más de los niños ustedes saben Luego los niños hacen pipí Hasta ahorita creo que no se han hecho pipí en mi cama Katy más que nada Voy a poner aquí Pero veo que hay más sprays Y en este lado donde están las velas Ahí los encuentran A ver voy a leer los demás Y si me gusta uno Ahí se los recomiendo Sergio compró de estos Para el olor esante Para que no huene feo por el perrito Aunque es un pop y no huele muy feo Ah sí no pero está bien Se llama un reguilete Es un reguilete Para aire dice Liam No 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 ahí déjalo ahí déjalo Miren qué cosas tan bonitas Yo no soy de adornar tanto Así para Easter Pero he visto que gente sí lo hace Y les queda muy bonito Como que no es lo mío Tal vez después Me guste adornar Pero no Soy rara ¿verdad? Cuéntenme si ustedes son De las que en cada estación Decoran Miren qué bonitas plantitas Yo soy fanática de las plantitas así Artificiales Porque luego las otras Ahorita Porque luego las otras Se marchitan Si no las cuidas Estoy viendo aquí como que Para después venir con Sergio Más a la segura ¿Qué es esto? Oh para cambiar los De los cajones De las cajoneras Se vería bonito pero no Mira Liam La playera Digo mira De Bob Esponja Esponja Ahora para papá Ahora para papá Sí porque está grande ¿Verdad? No le gusta a tu papá Sí le gusta a papá Sí le gusta Ok pues Tú quieres todo mi amigo Mira todavía esta no la tienes Dijeras tú ¿La quieres? Sí A ver Déjame ver el precio ¿Cuánta precio? ¿Cuánta precio? ¿Cuánta precio? ¿Cuánta? No eso no es Si quieres esta sí No pelotas ya tienes No vamos a repetir juguetes ¿Cuánta juguetes? ¿Cuánta juguetes? Conecita Conecita Mira Conecita Conecita ¿Conecita? ¿Conecita? Ah sí Así Así lo hacen los Conecita 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 Ok pues échale al carro Eso sí Nunca se quería llevar Allá una pistola Y ella tiene varias ¿Cuánta pistola le aparece? Solamente la está De hecho yo me quiero comprar Un rope Una cuerda de brincar Porque leí que quemas Muchas calorías Ay qué noches Cate ya va con sus orejas Y Sergio tiene rato Que ya está en la casa Pero está bien Para que también Descansa de nosotros Que tenga un 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 momento De silencio En la casa Para que descanse Y nos extrañe ¿Qué mi amor? Ok Ahorita lo vemos Bueno también aquí calcetas 4.99 Y trae 10 pares Lo cual está bien Vamos a llevárnoslas Oh yo quiero unos calzoncitos Para la Katy Pero es que están muy grandes Son como para niña Tienen que ser Size 12 No Tienen que ser Un 2 o 3T Hay calzoncitos bien bonitos Los dejo porque ya se me acaba El tiempo en la Está abierta Esta que es talla 2T Pero está muy chiquito Ya saqué uno Está mega chiquito Así que yo creo que Un 3T O un 4 No pero después Porque veo que no hay Sí Ay miren Que a la Katy Le gustan las bolsitas Pero veinte Vamos por acá Ay no No quiero meterme Para allá Porque va a ser Mi perdición Completa Ni para la otra Que también es ropa Para el niño Ay es que no más Déjenme ver así De lejitos Es una ¿Cómo se llama? Una Tentación muy grande Soy muy débil Solo que son muy grandes Para Katy Por eso los vi Pero si yo creo que Definitivamente en estos días Me voy a dar otra vuelta Es que no había querido Venir a comprar aquí ¿Qué mi amor? Miren para el cuarto de ellos Yo quiero como un silloncito Para su cuarto Como un pequeño sofá Miren está bonito Este mueblecito chiquito Podría ser para la Katy Pero No está mal 49 dólares Pero yo apenas les compré Un de ese Y amigos Llegaron y lo rompieron Entonces Uy también con Liam Utilicé de estos Y me fue muy bien Para entrenarlo Para ir al baño Bueno Para enseñarle Esa palabra de entrenando No suena muy bonita No, no, no Les estoy contando A los amigos Que les compré uno Y llegaron Y lo desmadraron Todito Ay amigos Me había espantado Creí que se me había Perdido la cámara Que la había dejado Por ahí Aquí vienen Mis polluelos Se ven bien chistosos Porque luego Vienen así Agarraditos De la mano Me va a Katy Con sus cookies Cashier No hay 7 Májate Ya tiene rato que llegamos No sé qué fue lo último Que les grabé Tiene un muerto Que les dejé de grabar Pero Ando aquí Limpiando mi estufa Primero limpio Esta cosita Esta no la utilizo Para cocinar Nada más Para recargar cosas No me gusta Como comal Este le agregó Un poquito Le rocío Este líquido Que me encanta Para quitar la grasa Ya lo pasé Por todo esto Aunque lo deja Bien borroso Pueden ver ahí Bueno no se ve Perdón No estaba enfocando Algo que me ha gustado De estas Estufas En color negro Es que no se les ve Mucho Era muy gris Y eso que este Este líquido Es súper bueno Ya se los había mencionado En otros videos En otros vlogs Y lo sigo utilizando También le echo aquí Para la grasa Y ya después Le paso otro líquido Que yo creo que Mañana se los enseño En otro video Cuando termine de limpiar Porque ya salgo noche Entonces Nada más quería terminar Al menos con mi Con mi estufa Lo dejo un ratito Para que se aguade La comida pegada Y después Le limpio Y listo Nada más Hasta luego Le quita estos Estos machitos Limpié rápido La estufa Ya quedó limpia Por abajo Y por arriba También esta parte Que se ensucia Aunque no la utilizo Pero me pongo Luego mis cucharas También de este lado La mesa ya está limpia Aunque el sartén No voy a meter al refre Porque tiene un poquito De comida Así que amigos En este Por este vlog Ya me despido Bye